Hola que onda que tal raza como estan? espero que bien Yo me encuentro de puta madre Y bueno despues de un rato de no subir videos Me encuentro aqui retomando mi canal Con este video como dice el titulo Guia de mods para principiantes Especialmente para del del scroll skyrim Y bueno para no alargar tanto el video comencemos Antes que nada lo primero que tenemos que hacer Es localizar unas carpetas La carpeta de nuestro juego Para eso nos vamos a ir a inicio A computer A disco local C A archivos de programas Y aqui vamos a buscar la carpeta de steam Para los que tienen steam Y los que no tienen steam Imagino que han de tener los juegos piratas Entonces pues le encontraran aqui La carpeta de cualquier juego que hayan instalado Bueno para los que tienen steam Nos vamos a steam Nos vamos a steam apps A command Y aqui encontraran la carpeta de sus juegos Nos metemos a la carpeta de skyrim Y nos vamos a la carpeta de data Bueno buscamos mas bien la carpeta de data Aqui la encontraremos Como se darán cuenta esta carpeta es con la que mas trabajaremos La que mas usaremos Bueno una vez habiendo localizado estas carpetas Lo siguiente que vamos a hacer es irnos a documentos Y aqui tendremos que localizar la carpeta que dice my games o mis juegos Entramos Luego entramos a la carpeta de skyrim Aqui tambien encontraran estos guardados Y tambien Tendran que tener localizado el skyrim ini Que es este Y el otro que es el skyrim prep Que mas adelante pues modificaremos algunas cosas en algunos mods con estos archivos Bueno una vez que ya Hayan este Localizado eso Perdón Vamos a A descargar un mod Oh bueno antes que nada Tienen que Para los que tienen steam Es recomendable que se descarguen el nexus mod manager Lo encontraran en la pagina de De Donde se descargan los mods En la descripcion del video les dejare el link Para que lo puedan descargar Bueno Continuemos Vamos a Aquí a skyrim A nexus mod Bueno yo voy a instalar el mod este Que se llama de A quality world map Lo voy a hacer de las dos maneras Lo voy a descargar con el Voy a enseñar como instalarlo con el download with manager Y manualmente Ok Bueno iremos a lo que es Lo descargaremos Con download with manager Me enfocare ahorita principalmente en eso Le damos a download with manager Launch application Al hacer esto aunque tengan cerrado su nexus mod manager Se abrirá solo Les explico también Cuando inician su nexus mod manager Siempre siempre es recomendable iniciarlo con Iniciar como administrador Porque si lo inician con doble click No les dará error Es importante iniciarlo como administrador Bueno Bueno una vez ya que tengan descargado el El este El mod Como por ejemplo esta aquí A quality world map Lo que tenemos que hacer es Darle aquí Y aquí nos aparecerá esto Install all roads Install main roads only Install all roads Bueno aquí tendrán que elegir el No sé que ustedes Esto no le dan caso Ustedes eligen aquí el que más les guste Yo elegiré este Y este de acá Install clear maps Este es para quitar las nubes que se ven en el mapa Le damos a instalar Y dice The mod was successfully activated Ok Una vez hecho esto Voy a entrar al juego Para que vean ustedes Como está lo del Lo de los mapas Lo del mapa más bien Muy bien Ahora lo que vamos a hacer Es instalar los mods El mod Manualmente Voy a Voy a desinstalar este No No Lo voy a dar aquí A ver ok Lo siguiente que vamos a hacer Otra cosa también Si Si Lo descarga manualmente Pueden Este Pueden A Como se dice Pueden agregar el mod Al Nexus manager Desde aquí Donde dice Add mod From fire Le dan en este Es recomendable que tengan sus mods En el escritorio En una carpeta Y aquí está Este es el que descargue manualmente La quality La quality world map installer Le dan a abrir Y se los instalará Empezará la instalación Bueno Ahora vamos a instalarlo manualmente Aquí ya lo tengo descomprimido Vamos a Vamos a abrir esta carpeta Y aquí tendrán que buscar entre El que más Quieran poner Aquí les pone Unas Unas Este Imágenes De como se debería de ver Perdón Voy a instalar este Otra vez O voy a instalar este Para que vean el cambio Classic map Ok Vamos a hacer esto Agarramos ¿Dónde está? Classic map Este Map Classic All roads Lo abrimos Copiamos esto Y nos vamos a Inicio Computadora Disco local C Program Files Bueno para los que tienen El El Skyrim No sé Instalado Que no Los que no tengan Steam Buscan aquí su carpeta Y entran A la carpeta de Skyrim Como yo tengo que ir a Steam Me voy a Steam A Steam Apps En Command En Skyrim Nos metemos a la carpeta de data Y aquí Agarramos y Le damos a pegar Ok A ver Lo siguiente Será Voy a instalar El de Options Optional Clear map ¿Nos videos? Porque Hay Ok Los días Estén Muchas gracias No puedo. Bueno, perdón, el siguiente mod que vamos a instalar es este, el que se llama un oficial Skyrim Patch, ok, lo que vamos a hacer aquí, vamos a files, le vamos a dar a download with manager, creo que ya lo tengo descargado, no recuerdo, sí, aquí está, le van a descargar y aquí dice patch, le damos a activar, esperamos un momento, y bueno, esto ya estará activado, esto más que nada sirve para que no, para los bugs que aparecen en el juego, que les ayudará de mucho, hay otros, otros patch que son estos, que son para los DLC, downward patch, hairfire, dragonborn, y está el otro que es el high resolution patch, si lo quieren instalar manualmente lo que tenemos que hacer, vamos a descargarlo, vamos a descargarlo manualmente, cualquiera, esperamos a que lo descarguen, bueno, en lo que esperamos, vamos a, vamos a checar aquí, esto lo voy a desactivar, para ahorita que lo, que lo haya descargado, que haya descargado el otro manualmente, y bueno, en lo que se descarga esto, también les comento si quieren algún mod que hayan instalado y que no les haya funcionado, o que les haya dado algún error, pues mándenme algún mensaje, o dejen su comentario, en los comentarios, obvio, ¿verdad?, y me digan que mod es, me dejan el link también, para, para buscarlo, y pues yo lo instale, y tal vez hacer un video, o explicarles por mensaje como instalarlo, bueno, esto ya se descargó, voy a, voy a, a mis dumblots, es este, lo voy a cortar y lo voy a meter aquí, eso va a pegar, y lo voy a dar a extraer, aquí, esperamos a que se extraiga, ok, ya está aquí, ahora lo que tenemos que hacer, los dos archivos importantes que tienen que, que poner, son este, y este, o pueden agarrar los tres, no importa, lo que tenemos que hacer, es agarrar, y copiar, permítame en tantito, ok, bien, lo que tenemos que hacer, es agarrar estos, perdón, es que tuve un problema, vamos a entrar a la carpeta, repito, agarramos estos tres archivos, le damos a copiar, nos vamos a, mi computadora, en donde tengan el juego, para los que no tengan steam, en steam, no vamos, ya saben el procedimiento, entonces no necesito explicar tanto, steam, steam apps, en common, skyrim, nos vamos a data, de aquí le damos a pegar, y aquí tendrán sus archivos instalados, bueno, una vez instalado todo esto, pues el juego ya no les dará tantos problemas con bugs y todo eso, pueden, pueden, para los que tengan la edición legendaria, pueden instalar estos otros patch, como el de Damgard, el, 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 el Dragonborn, aquí está, un oficial Damgard patch, ah, y pues los van instalando así como lo he hecho, no, no tiene mucha, mucha dificultad, y bueno, yo espero el video les haya sido de gran ayuda, si ha sido así, pues yo creo que sería todo por el momento, haré un siguiente video para mostrar lo que es la, las interfaces, como para instalar lo que es el, lo que es esto, el SkyU, el, que pues, algunas fuentes, que instalaré, y tal vez en un siguiente video, para instalar esto manualmente, y con el, manualmente, y con el mod manager, espero les haya sido de ayuda, si ha sido así, dejen su comentario, que, que mod les gustaría, que, que instalara, y bueno, pues, creo que eso ha sido todo por este video, nos veremos en un próximo video, eh, compartan el video si les ha sido de ayuda, bueno, me vuelvo a repetir, aunque no debería de hacerlo, y bueno, pues, adiós a todos, y buen día, y suerte, adiós.